Oye, ¿lo entiendes? Sí, sí, lo entiendo, claro que lo entiendo. ¿Y tú? ¿Lo entiendes? Por supuesto que lo entiendo. No lo voy a entender. Siempre venís a última hora. Un día no podré atenderos y os molestará. Aquí tienen mi dinero. Invítame. ¡Gracias! Si es que no puede ser. Todos los días lo mismo. Ahora vendrá y querrá que le sirva. Ya, a ver. Y cuando tú digas que nos tenemos que ir, nos vamos. Míralo. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Mira. Coño. ¿Y eso? ¿Eso? Yo qué sé. Esta mañana me he levantado, iba a vestirme, a ponerme el zapato, y cuando me he visto el pie, me faltaba el dedo. No ha habido heridas, no ha habido sangre. Vamos, como si el dedo nunca hubiera estado ahí, como si nunca hubiera existido. Toma mi dinero. Invítame. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vamos! Hoy sí que no. Hoy Manolo se queda sin té. Es que no puede ser. No, no, sí, ya. Oye, que no voy. Que, mira, que es que me ha desaparecido otro dedo. Yo no sé qué estaré haciendo, pero es que esto, no sé lo que me está pasando. Ya nos vemos, ¿vale? O no. Porque es que a este ritmo, venga, hasta ahora. ¿Qué te pasa? Joder. Que me estoy meando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!